Chicos, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas una de muy sorprendente de Leo Messi el día antes de la gala del Balón de Oro y la oferta que llega desde la Premier por Arturo Vidal. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, en el día en el que se enfrenta al Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. Pero vamos a hablar de otras noticias bastante interesantes, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Primeramente vamos a analizar los lloros, las lágrimas del entrenador del PSG de Thomas Tuchel cuando se enteró que De Jong había firmado por el FC Barcelona. El pasado mes de enero el Barcelona lograba el fichaje de Frenkie De Jong con una maniobra final de Josep Maria Bartomeu convenciendo al jugador y al Ajax de Amsterdam. Le arrebataban los culés el fichaje al PSG en sus narices, lo que propició una reacción inusual de su entrenador. Todo el mundo conocía ese interés y sabía que Frenkie estaba valorando todas las opciones. Yo lo conozco desde hace tiempo y sé cuando escoge algo, Thomas Tuchel estaba literalmente en lágrimas cuando perdió la batalla. Eso es lo que ha explicado su agente Ali Dursun en declaraciones a Votval International. Por tanto chicos, lágrimas, literalmente lloros de Thomas Tuchel cuando se enteró que el Barcelona fichó a Guedde Jong y es que en ese momento se dio cuenta de la joya que había perdido para el PSG. En fin, vamos a hablar ahora de uno de los colosos, de uno de los auténticos cracks del fútbol europeo, de Robert Lewandowski, que podría romper uno de los registros que tiene Leo Messi. Sus cuatro goles el otro día ante el Estrella Roja le convirtieron de nuevo en el héroe del encuentro y con ellos el ariete polaco suma 27 goles con el Bayern de Múnich y cuatro con el equipo nacional de Polonia, lo que hace un total de 31 tantos. Tras haberse convertido en el quinto jugador en anotar en las cinco primeras jornadas de la fase de grupos de la Champions, intentará cazar a Cristiano Ronaldo, que es el único que ha anotado en las seis jornadas de esta parte del campeonato. A este hito hay que sumar que con el póker ante el Estrella Roja se convirtió en el sexto jugador en alcanzar esta cantidad de goles como visitante en la Liga de Campeones. Sin embargo, el polaco intentará seguro batir un reto más complicado que los anteriores. En la temporada 2011-2012, Leo Messi anotó 81 goles entre el club y selección, siendo esta su mejor marca personal y el récord mundial que nadie ha podido superar. En ocho años, según informa 2010Mistership en Twitter, a estas alturas del curso el argentino llevaba 27 goles, por lo que Lewandowski lo supera por cuatro tantos. Si el polaco mantiene el ritmo, podría superar con creces los números del astro argentino, pero es que mantener ese ritmo hasta final de temporada solo está al alcance bajo nuestra opinión de Messi. Aunque Robert Lewandowski reconocemos que es un delantero centro goleador nato y que lleva una racha brutal de goles, pero se antoja muy complicado llegar hasta final de temporada a este ritmo. En fin, de todas maneras, vamos a esperar finalmente qué es lo que sucede. Vamos a hablar ahora, chicos, de uno de los jugadores que interesa al FC Barcelona y estamos hablando de Carlos Vela, el jugador mexicano que juega en la MLS. El mercado invernal cada vez está más cerca y los movimientos alrededor de la plantilla del Barcelona siguen creciendo con hombres como Ricky Puig, Carles Aleñá o incluso Arturo Vidal como opciones para abandonar la plantilla. Desde México apuntan a una remota operación para sustituir a Dembélé, Carlos Vela otra vez en la agenda. El exjugador de la Real Sociedad y actual futbolista de Los Ángeles FC en la MLS sonó con mucha fuerza el pasado mercado invernal como posible refuerzo para el Barça. Sin embargo, la operación nunca se llegó a cerrar y finalmente fue Boateng el que aterrizó en Barcelona. Un año después, su nombre vuelve a la agenda tras la grave lesión de Dembélé. El extremo francés se perderá como mínimo las 10 próximas semanas y en el club, según apuntan diversos medios mexicanos, estarían estudiando la posibilidad de apostar por Carlos Vela. Cabe recordar que el extremo, que conoce bien la Liga Santander, no competirá más hasta febrero y podría marcharse cedido a Europa para no perder el ritmo competitivo y cumplir uno de sus sueños. El hermano del exjugador de la Real Sociedad, actualmente en Los Ángeles FC de la MLS, ha recomendado al club azulgrana que vuelva a pujar por su hermano y que se olvide de Neymar, ya que el mexicano es más barato y mucho más productivo que el brasileño. En fin, chicos, esperaremos a ver si realmente el Barcelona le busca un sustituto a Dembélé en el próximo mercado invernal, pero recordamos que el mercado empezaría en enero y en principio Dembélé para febrero estaría ya disponible. Además, que en el Barcelona se han ido promocionando dos jugadores del filial como Ansu Fati y Carles Pérez y se han posicionado ya en el primer equipo. Por tanto, parecería extraño, sería sorprendente que el Barcelona fuera y recurriera al mercado invernal para sustituir a Dembélé. De todas maneras, vamos a esperar. Vamos ahora con la siguiente noticia, chicos, y es que el día antes de la entrega del Balón de Oro 2019 se cumple una década del primer Balón de Oro de Leo Messi. Y es que el argentino comenzó su leyenda en el 2009, al menos en cuanto a Balones de Oro se refiere. El argentino del Barcelona consiguió la mejor puntuación de la historia para hacerse con el galardón, con 473 puntos de 480 posibles. En dicha votación, Leo Messi superó al que ha sido su némesis esta década, Cristiano Ronaldo, y al que fue su compañero, Xavi Hernández, que le acompañaron en el podio del Balón de Oro. Desde entonces, el argentino ha sido capaz de ganar otros cuatro Balones de Oro. Lo consiguió en 2010, 2011, 2012 y 2015. Solo Cristiano Ronaldo y Luka Modric en la última edición fueron capaces de quitarle la primera posición. Por tanto, chicos, dejamos esta noticia aquí pendientes, como decimos, de que mañana se entregue el próximo Balón de Oro 2019. Y es que ya se ha hablado desde Mundo Deportivo de que ya se le ha notificado la noticia a Messi de que va a ser el próximo Balón de Oro. De todas maneras, no se sabe oficialmente. Como decimos, será mañana. Por tanto, os comunicaremos por aquí por el canal para quién ha sido este galardón. Vamos a hablar ahora, chicos, de Arturo Vidal, que está en el candelero. El otro día hicimos referencia a unas declaraciones que hizo a TV3 en las que aseguraba que si no mejoraba su situación, si no tenía más minutos a partir de ahora, o de aquí por lo menos, a principio del mercado de invierno, que valoraría la opción de salir del Barcelona. En este caso, ya ha llegado el primer equipo interesado. Estamos hablando del Manchester United de la Premier League. Y es que el centrocampista no es un cualquiera y siempre ha estado acostumbrado a jugarlo todo allá donde ha ido. En la Juventus lo hizo, en el Bayern de Múnich también, y en el Barça esperaba que ocurriera lo mismo. Pero no está siendo así. En el equipo barcelonista nunca ha sido titularísimo y siempre ha ido entrando y saliendo del once según las circunstancias. Y el rival, el de San Joaquín, es un futbolista importante en la rotación culé, pero él quiere ser titular habitualmente y jugar más de lo que lo ha venido haciendo hasta ahora. Él mismo, como hemos dicho anteriormente, aseguró este pasado viernes en una entrevista a TV3 que, si no se siente importante, podría decidir marcharse próximamente. Comentó en palabras textuales, si en diciembre o cuando acabe la temporada no siento que soy importante, tendré que tomar una decisión y buscar otro sitio para volver a ser importante. Estas palabras le abren la puerta del Barcelona cuando parecía que el conjunto azulgrana se las había cerrado, al menos para invierno. En Europa, el chileno tiene muy buen cartel y hay un equipo en la Premier League que ya se habría interesado en su situación. Según FC Inter News, el Manchester United ya habría hablado con Fernando Felicevic, agente del mediocampista, para tantear su fichaje. La relación entre el representante de Vidal y los Red Devils sería muy buena debido al trabajo que hicieron juntos para colocar a Alexis Sánchez en el Inter de Milán este verano. Este sería el motivo por el que desde Old Trafford creen que podría tener más facilidades para poder llegar a un acuerdo con él. Los ingleses están teniendo una muy mala campaña y creen que con un jugador como Vidal podrían mejorar y cambiar esa dinámica. La idea sería conseguir un traspaso en enero y la cantidad que el United estaría dispuesto a pagar por Arturo Vidal rondaría los 15 millones de euros. Los diablos rojos creen que ese es el precio actual de mercado de un Vidal que cumplirá 33 años en mayo del año que viene. El Barcelona no tiene intención de traspasar al ex de la Juventus aunque de hacerlo parece que pedirá más de 15 millones de euros. Por tanto, chicos, ya tenemos sobre la mesa. Dos días después de las declaraciones de Vidal del primer coloso en Europa del Manchester United un grande venido a menos pero que no deja de ser un grande. Vamos a ver a Arturo Vidal cómo considera esta oferta. Tiene, por ejemplo, a un compañero suyo de selección el chileno Alexis Sánchez que estuvo un año y medio en el Manchester United con no muy buenas experiencias en el conjunto inglés. Por tanto, chicos, no sabemos si va a tener buenas referencias precisamente a Arturo Vidal del club inglés. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece el interés del Manchester United por Arturo Vidal? ¿Pensáis que debería aceptar la oferta Vidal e irse al Manchester United? ¿O pensáis que no? ¿Pensáis que debería quedarse en el Barcelona o buscarse otro destino? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!